Habitantes de comunidades aledañas al río Grande de San Miguel, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Municipalidad de Usulután y jóvenes voluntarios de la Universidad Evangélica de El Salvador, desarrollaron una campaña de remoción de desechos plásticos en la desembocadura del río Grande de San Miguel. El sector del Encantado de Puerto El Flor en Usulután fue el punto seleccionado por su cercanía a una de las desembocaduras del río que recorre los departamentos de Morazán, San Miguel y Usulután. Tenemos que trabajar una amplia estrategia para educar a nuestra población, porque aquí digamos la gente tiene la decisión de descontaminar el río, pero estamos conscientes de que las personas de estas comunidades no son los que realmente generan estos desechos, sino que son las comunidades río arriba. Entonces hay que trabajar la parte educativa en centros escolares con los comerciantes, con los hoteleros, con los transportistas, con las comunidades, con los agricultores, con los ganaderos, en fin, con las alcaldías. Los desechos plásticos retirados del cauce del río fueron llevados al relleno sanitario por la municipalidad para su disposición final. Si no tiráramos basura a los lugares que no corresponden, no tuviéramos este gran problema que tenemos hoy por hoy. Y es un gran problema porque cuando llueve fuerte y tenemos este tapón, una tormenta extrema rompe estos tapones y ese plástico va a parar, por supuesto, al océano, va a parar al mar. Y allí lo más afectado es la fauna que tenemos allí. Cerca de 40 personas voluntarias participaron en la jornada, con la que se pretende despertar conciencia sobre el daño que se está causando a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, particularmente el complejo Bahía de Jiquilisco, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar. No es el hecho de que vengan y saquen todo este plástico, se lo lleven, el siguiente año vamos a hacer lo mismo y que se vuelva una rutina. No es ese el objetivo. El objetivo es sensibilizar a la gente, hacer campañas de sensibilización para que se vaya minimizando. Sabemos que esto es cultural, no se puede transformar de la noche a la mañana. La campaña se realizó en el marco del proyecto Conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios de los ecosistemas de humedales protegidos de importancia internacional, implementado por el MARN y financiado con recursos del Fondo de Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés, y administrado financieramente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.